Como Javi tiene muchas ganas de hacer barrancos y como aquí no encontramos, tenemos otra solución. La solución es, no es que diga hola, sino lo que va a hacer ahora mismo. Aquí va, una, dos y... ¡Tirarse al agua! De una manera más o menos elegante. Nada, esto nos lo estamos pasando muy bien, aquí un día en Laos, en Vien Vian, en lo que parece un Macau Park, pero natural, muy bonito la verdad. Aquí estamos con los amigos españoles, australianos, de Suiza, tenemos aquí un barretto donde están poniendo música, la verdad es que el sitio está precioso, bueno, os dejamos. ¡Gracias! ¡Gracias!